Ya, como pueden ver, el corte ya estaba listo, pero solamente hay que medir para que quede centro, centro, y al parecer se ve bien, ya, ahí estamos viendo el corte, el ensamble, así que quiero tener el corte hacia atrás, eso significa que el eje central va a quedar más firme y seguro, quedó filete, ahora hay que pincharlo nomás, tomar la medida para que quede exacto en los dos lados y listo.